Amigos de Estilocracia, bienvenidos a su canal. Aquí van a aprender que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, el uso de la tecnología es cada vez más popular, y esto ha influenciado mucho en la forma como solíamos hacer las compras. Existen varias empresas que se dedican a la venta de productos. Cada día la gente ve mucho más factible el comprar productos en línea, ya que muchas veces estos vienen más diversos y a un mejor precio. Pero claro, esto no es un dato generalizado. Amazon es una empresa norteamericana dedicada a este medio, y uno de sus productos más vendidos sin duda son los zapatos. Las botas en específico han dado revuelo, ya que se han vuelto muy populares y su venta incrementa cada vez más. Una de las maneras que tenemos para ir discriminando modelos hasta encontrar el adecuado es echar un vistazo a las más vendidas. Y así nos haremos una idea de lo que se está usando hoy, así como las distintas características para buscar en unas botas que se ajusten a lo que estamos buscando en cuanto a calidad, materiales y precios. A continuación, te presentamos una lista con las botas de hombre más vendidas en Amazon, actualmente online. Puedes encontrar algunos de cuero, otros de materiales sintéticos, de colores variados y también en varias categorías de precio. 1. Timberland Bradstreet Leader Sin duda alguna, Timberland es en la actualidad la marca de botas más vendida en el mercado. Pero es este modelo en específico que ha dado revuelo estas últimas semanas y son las más vendidas por este medio. 2. Levi's Alpine Aunque las botas de Levi's no son de lo más populares en el mercado, en comparación con otras marcas, este modelo desde su lanzamiento se ha disparado en el mercado y se coloca en el puesto número 2 de nuestra lista. 3. Bugatti Botas Clásicas Bugatti cuenta con una amplia diversidad en modelos de botas para caballero, pero el modelo clásico de cuero en color negro, con interior afelpado, es el favorito de muchos y el más vendido actualmente. 4. Tom Taylor Modelo 7985-002 Este modelo de Tom Taylor viene en distintos colores y con un forro interno afelpado. Han sido catalogadas como un modelo único y original y sus ventas en Amazon han sido muy exitosas. 5. Cat Footwear Quadrate Caterpillar, al igual que Timberland, cuenta con una línea de botas que sin duda son las favoritas en el mercado y no podía faltar mencionarlas. Las Caterpillar Footwear Quadrate es un modelo distinto al tradicional, pero su popularidad y ventas les ha ganado el puesto 5 de esta lista. Amigo de Estilocracia, dinos qué opinas de estos modelos. Déjanos tu comentario y no olvides suscribirte al canal. Hasta la próxima. ¡Humus! Para nuestra receta vamos a necesitar garbanzos previamente remojados y colados. Vamos a licuarlos con 2 cucharadas de limón eureka, una pizca de comino, pasta de ajonjolí, 2 dientes de ajo, sal y caldo de pollo. La mezcla debe quedar espesa. Para servir agregamos un poco de aceite de oliva y páprica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!